Ya se han realizado las elecciones para el Mundial de Qatar 2022 con 32 equipos clasificados distribuidos en 8 grupos diferentes con 4 equipos en cada uno Teniendo como distribución en el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda En el grupo B tenemos a Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales En el grupo C tenemos a Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia En el grupo D tenemos a Honduro que es Francia, Australia, Dinamarca y Túnez En el grupo E uno de los grupos que se ve más fuerte tenemos a España, Costa Rica, Alemania y Japón En el grupo F tenemos a Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia En el grupo G tenemos a Brasil, a Serbia, a Suiza y a Camerún En el grupo H tenemos a Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur A continuación se va a mostrar el horario de cada uno de los partidos ¡Gracias! ¡Gracias!